No hagas caso ni china de lo que están diciendo Nunca podrán prepararnos Muchas cosas te están diciendo de mi Pues lo que quieren es separarme de ti De que te han dicho que no soy libre, que soy un malo, tengo un pasado Me gusta el fuego y la bendita, tú bien lo sabes, eso es mentira Nunca hagas caso cuando te hablen de mí Porque mi vida la he cambiado por ti Así es el mundo, hay gente mala que solo trata de hacernos daño Soy tu cariño, tú eres mi vida, pero apartarnos, solo el Señor Por más que intenten separarnos, por más que busquen alejarnos Será difícil que lo logren porque mi amor es ya tu nombre Y algunas veces he mentido y en muchas otras he bebido Y en la vida no ha sufrido por no ser correspondido Nunca podrán separarnos Nunca podrán separarnos Aunque te digan que soy un malo Nunca podrán separarnos A ti te quiero, mi vida mía Nunca podrán separarnos No, 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 no No, 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 no ¡Gracias por ver! Nunca podrán separarnos Yo a ti te quiero, yo a ti te adoro Nunca podrán separarnos Yo a ti te quiero, chiquita mía Nunca podrán separarnos Ay, no, 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 nunca, 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 vida mía Nunca podrán separarnos Nunca descanso, sigue la corriente y quédeme más